Usted puede ver el noticiero de Buenaventura a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Deben dar clic donde aparece el logotipo y el nombre Noticiero de Buenaventura y así rápidamente conocer lo que pasa en esta región del país para que usted le cuente a toda la gente que está en otra parte de Colombia o del mundo que puede conocer todo lo que ocurre en el bello puerto del mar a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com para ver todos los días el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo usa. Durante el pasado puente festivo, la alcaldía a través de la oficina de tránsito municipal ha manifestado que aplicó cerca de 55 comparendos en un solo día. La suma de los tres días festivos llegó a 350 comparendos. Accidentes, hubo siete en total que arrojaron un saldo de nueve personas heridas, afortunadamente todas de levedad. Cientas treinta órdenes de comparendos por violación al decreto 033, no uso del casco, licencia de conducción, seguro obligatorio y por conducir en estado de empiaguez, fueron interpuestas por los agentes de tránsito y transporte en operativos durante el puente festivo. Bueno, en cuanto al número de órdenes de comparendos, estuvo casi por el mismo estado de la semana pasada. Aproximadamente realizamos trescientas veinticinco órdenes de comparendos. Ellos nos arrojan un total de ciento ochenta motocicletas inmovilizadas y catorce carros. En cuanto a accidentalidad, señaló el funcionario que fueron registrados siete accidentes, en donde nueve personas sufrieron lesiones leves. Nosotros en el puente de viernes, sábado, domingo y lunes, se registraron siete accidentes que nos dejaron nueve personas lesionadas, cero muertos. Los accidentes, en comparación con el fin de semana anterior, disminuyeron en un cuarenta por ciento. Se presume que por el aumento de los controles, con apoyo de la Policía y la Armada Nacional. La Cámara de Comercio de Buenaventura, en coordinación con la ESAP, estará efectuando una capacitación dirigida a todos los líderes comunales, igualmente a las personas que aspiran a ser concejales en el municipio. Esta actividad se va a estrellar los días veintidós y veintinueve de julio en la Cámara de Comercio de Buenaventura, de ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, totalmente gratis. Se debe hacer la inscripción previamente y hasta el dieciocho de julio, el Departamento de Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio, o llamando al teléfono fijo veinticuatro dos cuarenta y cinco cero ocho, extensión treinta y cuatro, únicamente con el nombre, el documento de identidad y lógicamente el interés de la persona por participar en esta capacitación dictada por la ESAP, en convenio con la Cámara de Comercio de Buenaventura, los días veintidós y veintinueve de julio, totalmente gratis. Cupo limitado, de modo que haga a tiempo su reservación.